La representante a nivel nacional de FEDAS, OCDIC, nos da a conocer sobre la presencia que esta importante institución tiene en la región sur de Honduras, especialmente en el tema de auditorías a las diferentes instituciones gubernamentales como alcaldías y alcaldías municipales de esta región. Bueno, el programa FEDAS tiene la intervención en la zona sur y la mosquitia con presencia de seis organizaciones, cuatro nacionales y dos internacionales. Yo represento a LODI como organización nacional presente en la zona sur, trabajando en el tema de promoción de la transparencia, lucha contra la construcción y bueno, y prevención de la impunidad. Bueno, actualmente estamos trabajando en varios procesos de auditoría social, desde energía eólica, la fotovoltaica, calidad de agua, cumplimiento de porcentajes en las alcaldías municipales como ser a la juventud, el porcentaje de las mujeres y varios otros temas. Para diciembre tenemos ya la devolución de resultados de auditorías sociales. Ahorita estamos en procesos, sin embargo, es importante mencionar que en muchos municipios el tema de acceso a información aún está bastante limitado. En muchos municipios se pone el oficial de información, pone limitantes a la ciudadanía común, a las personas naturales para poder accesar información, sin embargo, hay municipios que es importante también recalcar y resaltar el trabajo valioso que hacen para poder difundir información a la ciudad. Principalmente es el tema de la cultura institucional de la transparencia y es hacia ahí donde debemos trabajar todos y todas, porque no tenemos una cultura de transparencia, entonces creemos que la información que generamos es para la institución y nada más para nosotros como institución. Sin embargo, el gran reto es trabajar por una cultura de transparencia donde todos y todas hagamos fluir la información, pues con la información podemos trabajar por la mejora de los bienes y los servicios públicos. La mayor presencia de esta institución la tienen con la representación de las comisiones municipales de transparencia, en donde ellas les dan asesoría y acompañamiento para que puedan realizar de una mejor manera su labor. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Marcelo Castellón.